Hijo mío, el día que naciste, hasta los bosques del Hordaeron susurraron el nombre. Arthas. 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 Hijo mío, con orgullo te di crecer hasta convertirte en un arma de justicia. Recuerda, nuestra estirpe siempre reúna con fuerza y sabiduría, y sé que mostrarás prudencia al ejercer tu gran poder. Recuerda, nuestra estirpe. Recuerda, nuestra estirpe. Recuerda, nuestra estirpe. Te digo esto, porque cuando mis días lleguen a su fin, serás rey.